¡Familia! Bienvenidos a este subespacio. Estamos felices porque en esta ocasión estamos trayendo todo aquello maravilloso, esas ideas geniales para nuestras fiestas, ideas que innovan por supuesto para todos ustedes. Hoy vamos a trabajar un proyecto lleno de magia, lleno de color por supuesto con la alegría que nos traen los globos a nuestras fiestas y esos espacios pequeñitos que queremos decorar pero que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Sin más preámbulos, estos son nuestros materiales. Ya tenemos listos nuestros materiales y ahora nos vamos a poner manos a la obra. Sin más preámbulos, vamos a traer a nuestra mesa de trabajo nuestros globos 260. Vamos a inflarlos dejando cuatro dedos sin inflar para empezar nuestro tejido. Vamos a cambiar este que va a salir un poquito más. Ya. Vamos a escoger de nuestros tres colores cuál es el color que menos nos llama la atención y esa va a ser la base de nuestra oruga hermosa que vamos a hacer el día de hoy. Para esto yo voy a utilizar el verde, ustedes pueden utilizar el color que quieran. A esta la vamos a dejar a un lado y no le vamos a hacer nada. Para iniciar vamos a tomar nuestro globo de base, vamos a llevar el nudo hacia adentro y vamos a hacer un tulipán. Llevamos el nudo hacia adentro, tulipán. Vamos a tomar nuestro globo de base y lo vamos a abrazar. Así. Y ahora tomamos nuestro siguiente globo y lo vamos a amarrar en la base del tulipán. En esta parte vamos a empezar a hacer un tejido haciendo una pequeña burbuja, otra pequeña burbuja con el color que no hemos tejido y la vamos a convertir en un pellizco. Así. Y ahora volvemos a abrazar. Repetimos. Burbuja con las dos. Burbuja con la que no ha abrazado y esta la volvemos pellizco. Así. Esto lo vamos a repetir tres veces con cada color. Y ahora vamos a repetir tres veces con cada color. Cuando notamos que nuestro globo está muy tenso para hacer el abrazo, vamos a hacer un pequeño pliegue y vamos a dejar que corra un poco de aire. Y ahora vamos a repetir tres veces con cada color. Para que podamos trabajar y de esta forma terminar lo que nos falta. Terminamos y aseguramos en el anterior. Último. Y ya está. Y ya está. soltamos el aire voy a darle la vuelta y voy a amarrar aquí voy a retirar el exceso y como hubo un pétalo que se me estalló lo vamos a reemplazar de forma sencilla solamente vamos a tomar un trozo de mil figuras del mismo color no lo vamos a inflar todo, solo un pedazo y del mismo pellizco anterior voy a ajustar el mío, el nuevo le doy la vuelta por el mismo lugar donde se fue y aquí voy a terminar, vuelvo, cierro con el mismo amado quito el exceso y ahora vamos a hacer la parte de abajo voy a hacer una pequeña torsión y voy a hacer tres pellizcos seguidos para la cola de mi oruba una dos y el último lo voy a hacer en la parte central para dar terminación tres ya teniendo los tres voy a la punta de mi globo retiro el exceso y con el exceso voy a pasar muchas veces dentro de los pellizcos y aquí tengo armado mi cuerpo y voy a hacer la cara de mi oruga para eso voy a necesitar dos globos R12 que los vamos a dividir llevo el nudo hacia la parte de afuera y voy a dividir mi globo haciendo que las dos partes queden lo más iguales posibles cuando lo logre voy a cortar el paso de aire y lo voy a acomodar en el centro de mi oruga de esta manera nuevamente R12 y esta vez tiene que quedarnos un lado más grande que el otro volvemos nuestro nudo hacia afuera un lado más grande que el otro cuando lo logro voy a pasarlo por la mitad de mis globos anteriores vuelvo y acomodo aquí ya tengo mis cachetes y mi quijada finalmente voy a inflar dos globos R6 pequeños y voy a hacer mis ojos las llevo con la mitad de mi nariz para terminar la cara de mi oruga puedo usar un esfero para darle una sonrisa puedo usar calcomanías para darle una mirada muy buena y así de esta manera tengo una oruga muy linda para regalar y para poner en esos espacios ideales para mi fue un placer acompañarlos el día de hoy en este programa de ideas que innovan recuerden comunicarse conmigo por medio de mis redes sociales Diversiones DreamWorker Eventos o al 321-341-0174 gracias chao